El GMS Samargaza es otro mech disponible a nivel de licencia cero. Es parecido al Everest, salvo que intercambia dos puntos de vida por un punto de armadura y unos poquitos cambios más, lo que le hace ser ligeramente más duro, pero tienes que tener cuidado con algunos tipos de armas. Sus atributos especiales son Guardian, que permite que el resto de los aliados lo utilicen como cobertura dura. Esto es súper importante porque tiene tamaño 2. Esto le da también mucha fuerza a la hora de hacer combate cuerpo a cuerpo. Heroísmo, que le permite una vez por escena ponerse a cubierto sin tener prácticamente condiciones negativas posteriores, lo que le da gran resistencia y, como siempre, partes reemplazables, lo que hace que sea muy barato de ser reparado. Tiene las mismas monturas que el Everest, por lo cual tiene una gran potencia de fuego y su habilidad especial es alzar la bandera, que permite que todos los aliados ganen resistencia a todos los daños, al calor y más una precisión en las tiradas y salvaciones hasta el final de su siguiente turno. Lo que lo hace un monstruo ayudando al resto del equipo a resistir y conseguir sus objetivos. Esto ha sido Lancer en un minuto.